El Ministerio de Justicia realizó hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana su reunión de balance anual con la presencia del miembro del Buro Político y Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz. El Ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, destacó en el informe que a pesar de la compleja situación epidemiológica vivida en el país, los servicios jurídicos mantuvieron vitalidad en correspondencia con las disposiciones aprobadas por el país. Entre las deficiencias identificadas en el trabajo del sector y que proyectan nuevas líneas de acción, se encuentra la insuficiencia de algunos especialistas y auxiliares en el desempeño técnico y en la atención a la población. La viceministra del sector, Pilar Barona Estrada, enfatizó que el perfeccionamiento de los recursos humanos transversaliza las otras proyecciones de trabajo y afirmó que mientras más capacitado esté nuestro personal, mejor se enfrentarán los demás procesos. Asimismo, los juristas plantearon que es necesario atender con sensibilidad a la población en los registros notariales y registrales, que el compromiso y el respeto deben primar en la gestión diaria. Otros detalles del balance anual del Ministerio de Justicia en los próximos minutos de la emisión.